Mayita, ¿qué sketch grabamos hoy? No sé cómo se llama, hay tipos de oficinitas, pero... ¿La 1 o la 2? No, es la 2. 2. Con respecto a los oficinitas me parece un trabajo ocurrido, siento que no podría... No, me va bien como esto de estar compartiendo todo el tiempo con la misma gente. Estoy muy mala para tener jefes, tengo un problema con la autoridad. Ya saben chicos, no contratar a Mayita. No, no, pero eso sí me quiero sentir. Hay otras maneras de esclavizarse que acá pasó más local. Muy. La pesimistus huele mierdus. Madres lunes, el día más lejano hasta el viernes. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? Sí, mi amor, de verdad. Llenando esta linda pared que es muy gris. ¿Cómo vas a subir ahí? No, mi vida no es gris, mami, mi vida es de colores. Ah. Sí, mi amor, por favor. ¿Qué es la chucha? Aprenda a trabajar en la empresa por amor. Por favor. Verán que hoy es quincena. Yo creo que todos me digan a chismear y menos a trabajar. Yo diría que tú serías los chismosos comunicativos. Yo. ¿Positiva, la negativa o la chismosa? Chismosa. Porque me encanta la chismosa. Yo creo que ellos serían los chismosos comunicativos de aquí, del crew. En el chisme, claro. No dice silencio. No dice silencio. No dice silencio. No dice silencio. Tu mamá. Tu sacas. Por ejemplo, sí. Y mejorar el engagement. ¿Está usted ok con eso? Hablando de explotación laboral, 8 horas diarias. Aquí son 14, así que en general. ¿Listo para ser oficinista por un día? Sí Mira, aquí está toda la gente que va a hacer despedida este mes ¿Y por quién empezamos? ¿A quién cortamos cabezas? Por ti, querido Maquilla a la jefa, maquilla a la jefa Ay, Andy, ¿qué? Despedido ¿Qué? ¡Trabajen! Hazte un lado para presentarles a mi sobrina No Por favor, pará Sí, por favor, lo siento No crean que le voy a entregar a mi sobrino la gerencia No crean que le voy a dar la gerencia A mi sobrino para que gerencie todo esto Atención, muchachos Gracias por ver este sketch Espero que lo hayan disfrutado Hola, soy Carolina Pérez Y yo Maya Villagres Espero... Hola, soy Carolina Pérez Y yo Maya Villagres Muchas gracias por ver este sketch Espero que lo hayan disfrutado ¿Qué es más Carolina ya? Permite Perdón, ya, ya, ya Hola, soy Carolina Pérez Y yo Maya Villagres Muchas gracias por ver este sketch Espero que lo hayan disfrutado Y no se olviden de suscribirse Darle like y compartir Y coméntenos qué clases de suscribirse Y no se olviden tampoco de seguirnos en redes como Arroba Carolina Pérez Y arroba Maya Villagres ¡Suscríbete! 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 Gracias.